¿No sabías que haberte ido con los demás? ¡Tú te lo buscaste al tratar de hacerte el héroe! ¡Por favor, páratele la cara! ¡Dios, vámonos! Solito, ¿verdad? ¿Estás a salvo? Gracias, Batman. Pensé que me mataría. La ciudad está sitiada. No hay nada que hacer. Quédate aquí. Mandaré a alguien para recogerte. ¿Qué haces? Equilibro la balanza. Oráculo, rastrea ese vehículo militar. Una patrulla inició la persecución. Te paso su ubicación. Retira a tus hombres, Jim. Gol, Oscar 56. Aquí el comisionado Gol. Cancelen la persecución. Es muy peligroso. Señor, ya estamos aquí. Podemos acabar con esos bastardos. ¿Qué? Acaban de disparar un lanzagüeces. ¿Quién diablos con esos? 56, retrocedan. Es una orden. ¿Batman se encargará? 56 recibió mi impacto directo. Desaparecieron, doctor. Mierda. Por favor, Batman. Tienes que detenernos. No te preocupes, Jim. Es mío. Vehículos de sospechosos ya en la campana. Los siguientes. Aquí el guardián 1. Debo detener el vehículo y interrogar al conductor. El vehículo ya no es problema. Ahora debo interrogar al conductor y descubrir lo que sabe. ¿Y el espantapájaros? ¡Al infierno! ¿Dónde está? No te diré nada, Batman. ¡Habla! O te romperé todos los huesos. Está bien, está bien. Trabaja en un penthouse de Chinatown. Lo juro, es todo lo que sé. Si me mientes, te romperé la otra. ¿La otra qué? ¡Ah! Oráculo, mira el análisis químico que justo envié. Claro. Es lo que creo que es. La nueva toxina de Crane. Es una muestra limpia. Es verdad. Prepararé un análisis químico en la baticomputadora. ¿Qué vas a hacer? Hay que visitar al espantapájaros. Tiene un refugio cerca. Ojalá esta pista nos conduzca hasta él. чудot. Jési, te romperé un análisis químico que hastaleri vea la otra. Gracias por ver el video.